Oye decir que quienes llegan hacia ti es por algo que les debes aprender Hay que seguir a quien te ayuda a ser mejor siempre y cuando Tú me ayudas a crecer, quizás sea cierto, nunca lo sabré Pero lo que soy ahora es porque te encontré Como luna a la isla al pasar frente a un sol Como cuando te preguntas que me trajo aquí Y el día cierta de mí fue algo bueno Pues hoy para siempre Soy otro ser Podría ser que no se vuelvan a unir nuestras vidas Escucha pues mi confesión hay algo en mí Pero lo que aprendí de mí Y lo llevo dentro de mi corazón Que si y ahora no lo sé de verdad Pero ya no soy igual de ayer por tu amistad Como bosques que se dispersan en el eco sin ti Como cuando te preguntas por qué eres así Y el día cierta de mí Hoy para siempre Hoy para siempre Soy otro ser por ti Si dejemos toda atrás Hoy me disculpo Por los errores que sabes ya Y que no fueron tuyos nada más Y he visto hoy lo pasado Que no fueron tuyos nada más Y que no fueron tuyos nada más Y que no fueron tuyos nada más Seré algo bueno y hoy para siempre, hoy para siempre, hoy para siempre seré mejor. Hoy para siempre, hoy para siempre.